y saluditos saluditos mis hijos este se mire don goyo quien les habla bienvenidos y bienvenidas sean todas óyeme a esta su plataforma de chisme favorita señores en todas las redes sociales escúcheme una cosa échese para acá el merenguero manny manuel señores le ha declarado a la guerra al personaje de chismes la coma y su manejador como santa rosa y ha convocado escúcheme bien a un boycott así señores señores así como usted lo escucha de qué se trata todo esto ya usted sabe que aquí es donde usted se va a entrar no tiene que ir para más ningún lugar saque el poscon mira condenado dale para allá que esto está caliente qué pasó óyeme vamos para allá rápidamente señores señores raudo y veloz qué es lo que está pasando señores esto es un bochinchazo olvídese usted manny manuel en el día de hoy dejó saber en sus redes sociales que va a convocar está convocando un boycott a la coma y vamos a leer primeramente lo que dejó saber manny manuel hoy y entonces voy con todo el resumen de qué es lo que lo que estuvo pasando en estos días que lo llevó a él a tomar esta decisión que en el día de hoy verdad la coma y pues dará su respuesta pásame por ahí vamos a pasar con el instagram de manny manuel mire ese es el ponmelo nuevamente el vídeo para que lo vean con el audio esto fue lo que publicó manny manuel este fue el vídeo que publicó ahí lo tienen go time como que es hora de que se cancele verdad el programa de la coma y ahora vamos a regresar por acá en su instagram porque vamos entonces a leer cuáles fueron sus expresiones él obviamente le dejó saber a su manejo estaba como pidiendo permiso verdad a su manejo para poder hacer esta publicación y él verdad dejó saber mira aquí lo tiene la publicación y voy a leer para todos ustedes vamos a poner esto un poco más grande para que puedan leer conmigo dice le llegó su david a goliad en referencia verdad a cobo santa rosa que le llegó verdad este la persona en efecto manny manuel un pequeño contra la cobo santa rosa dice estoy seguro que ni ya hay lugo music estas son las nuevas personas que están a cargo del manejo de manny manuel ni omar la pluma los vamos a ver en breve cuando pongamos el visual de la coma ellos son los dos las dos personas que están acompañando a manny manuel fuera del edificio de tele 11 se acuerda el lunes 5 de junio cuando esta semana que el manny manuel fue al programa de la coma y se formó todo el reperpero dice el mi equipo de trabajo estarán de acuerdo con este mi post mañanero y los excluyo 100% de esta mi decisión así que ya le está haciendo verdad un disclaimer de que él deja fuera su equipo de manejo que ellos voy a entrar a los comentarios ellos les responden dice que no tiene ningún problema que tire para adelante dice he leído infinidad de opiniones y contrario a lo que quiere dar a entender en su miseria hora de programa este cobarde de su cara de la verdad y su mirada de la verdad y su mirada de canalla voy pa'lante vamos a leer esto nuevamente porque se puede malinterpretar contrario a lo que quiere dar a entender en su miseria hora de programa este cobarde cuando dice cobarde pues le estará hablando a cobo santa rosa específicamente de su cara y hay un problema de ortografía debió ir una coma si no me equivoco de su cara de la de la verdad y su mirada de canalla voy pa'lante mi mayor catarsis en estos 50 años es hacerle frente a este a este déspota mísero sin escrúpulo estoy listo se canta listo mani manuel porque él sabe que señores y señores que la coma hay pues obviamente va a dar va a dar pelea va a dar lucha al tratar de hacer verdad este esta cancelación verdad este este boycott ok sigo leyendo por acá ya se pudo una vez refiriéndose a cuando le hicieron el boycott la comunidad de lbtq que dio un empujón fuerte para sacar a cubo santa rosa del canal 4 hace muchísimos años atrás para el 2014 si no me equivoco por allá y tengo gran certeza que somos más exhorto y clamo a sus auspiciadores y a ustedes hermanos que me leen comenzar esta marcha llena de inquietud atropellada para vaciar la basura en la televisión de nuestro país han sido más de 30 años queriendo cambiar la cultura de uno de los países y habitantes más hermosos del planeta no le podemos permitir no lo podemos permitir los leo nos organizamos y vamos pa'lante por favor escríbeme por dm gracia anticipada stop basta ya es lo que deja saber man y manuel convocando señores a un boycott para verdad el programa la coma y verdad pues se refiere ahí a cubo santa rosa bueno vamos a ver qué sucede verdad y voy a mostrarle varios visuales pero primeramente vamos a mostrarle aquí verdad porque queremos ver aquí las reacciones de la persona verdad que leen aquí voy viendo verdad ese que están viendo él vamos a estamos viendo aquí vamos a ver si puedo ponerlo en azul para que usted lo pueda ver ese que estoy poniendo ahí en azul ese es omar la pluma uno de los verdad compositores a quienes etiqueta man y manuel o omar la pluma acto seguido está aquí quien dijo que no ese es jay lugo music su manejador ambos estuvieron verdad si no me equivoco en el programa de la coma y en ese momento y por aquí pues por ahí siguen muchísimas personas verdad este hablando vale apoyando a man y manuel con este boycott a la coma y pues yo estoy ahí ya usted sabe de presentado mirando y viendo qué es lo que pasa para ponerlos al día sobre qué es lo que está pasando porque muchas personas de repente no saben qué fue lo que pasó aquí que lleva a man y la despotricar contra cobo santa rosa y la comay sepa usted que este pasado fin de semana se lleva a cabo en arajito el festival del del fricasé man y manuel y yo lo había comentado hace un tiempo estaba saliendo casi todos los festivales patronales en puerto rico estaba viajando fuera de puerto rico estaba estuvo bastante tranquilo man y manuel había dejado la bebida estaba bien encaminado y yo lo había felicitado porque sabemos lo difícil por lo menos para él que ha sido todo esto la dejar el alcohol y presentarse en evento en donde la mayoría de la gente está ya ustedes saben están ajumados está el trago aquí en la cerveza por acá es un poco complicado pero lo estaba haciendo muy bien el alcalde naranjito orlando ortiz dejó saber este pasado domingo la durante el festival que no iba a permitir que man y manuel subiera a tarima porque estaba ahí que olviese hasta la tereta este estaba bien estaba como tuerca señoras y señores pues no permitió que eso pasara y dijo ya eso es viejo mire señora yo sé que es viejo yo le estoy diciendo a la gente que es lo que está pasando con respecto verdad a man y manuel para aquellos que no saben pues él salió de la tarima y lo dejó lo dejó público la man y manuel no va a cantar porque está como tuerca luego en la programa de la coma y pues sale a reducir que estaba y que hasta no es man y manuel insultando a todo el mundo nada eventualmente man y manuel también se presentó hace poco en quebradilla y allí le dejó saber al público verdad la cagué esa fue la palabra que utilizó man y ahí vemos a la gente apoyando a man y a diferencia de lo que se dijo en el programa la coma y que man y que la gente lo no lo habían fusilado o masacrado la gente quiere mucho a man y esa es la realidad obviamente cada vez que él da un paso para atrás pues la gente se molesta pero yo creo que en esta ocasión si el alcalde no hubiese dicho lo que dijo nadie ni se enteraba ni no salía a la luz pública y como no fue man y chocando un carro no atentó contra su vida atentó contra su habichuela eso pues son otros 20 pesos pero no atentó ni contra su vida ni contra la vida de otro estaba con sus manejadores que le dijeron que no que no iba a subir a cantar obviamente man y siempre ha levantado la mano y ha dicho que está mal y obviamente enmienda ahí mismo cantó con su gente no hubo problema también cantó en el en la en el gran sierra y en el irán bison en la caminata de raymond da vida también estuvo presente man y manuel y la gente también lo estuvo apoyando dicen que cantó malísimo man y verdad en este en el cierre pero de todas maneras estuvo allí qué pasa se fue el lunes 5 de junio él estuvo en ese en ese verdad ese día en el programa de la coma y en vivo supuestamente alegadamente lo que lo que transcurrió en el programa es que la coma no había esperado no esperaba que él llegara ahí él quiso llegar y dar cara y aclarar todo esta entrevista voy a poner un parte para aquellos que no lo han visto pero esta entrevista de verdad que fue bien malísima de la coma y también por otro lado man y manuel hizo mal y yo lo dije en una publicación que hicimos en instagram man y manuel no sé quién rayos le dijo que fuera el programa de la coma y de verdad que fue una muy mala decisión y la coma y lo manejó malísimo también con un poco de odio y tratando de meter que si estaba arrebatado que si estaba esnú yo pienso que la coma y debió dejarlo hablar que se expresara y ya está porque pues esto fue de todas las cosas que ha hecho manifestando borracho esta ha sido la menos verdad no hay vídeo sobre lo que él hizo no hay evidencia él pudo haber dicho fácilmente que no estaba bien borracho en un comunicado de prensa pudo haber resuelto todo porque no hay vídeos nadie lo vio y pues dentro de todo lo que ha hecho man y desde chocar carro coger golpiza alquilar un carro y chocarlo también puesto ha sido mínimo menos grave que todo lo anterior vamos a darle play para que usted vean el tirijala que uno el programa de la coma este pasado lunes tarde de ayer me estaba dando unas copas de vino en una cena con unas amistades en ponce y pues entendí que yo podía tener el control y cumplir con el compromiso de su capacidad en el pueblo de naranjitos pero lo que se me fue de las manos y no fue así perdóname 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 cómo cómo es posible que tú te dejo un par de par de este traguitos de vino con una cena con unos amigos y entonces estés así mire el alcalde dice que tú ni lo podías mirar ni tú tú no ni lo podías mirar porque estaba estaba arrebatado no yo no estaba arrebatado cuando tú utilizas la palabra arrebatado te vas del alcohol y te vas a otras cosas bueno yo no puedo permitir que tú me digas arrebatado perdóname 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 coño espérate espérate cógelo con calma cógelo con calma mira déjame decirte cuando una persona hace lo que tú hiciste dime si es o no cierto que tú cogiste y te esnubaste allí que te sacaste el miembro y empezaste a orinar frente a la gente dime con todo respeto eso es mentira dónde está ese video el alcalde el alcalde no te vio pero el alcalde dijo que todo el mundo allí cogió y vio y tú dijiste perdóname perdóname y tú dijiste tú dijiste cuando te sacaste el miembro allí de la gente y lo voy a decir y perdóneme el pueblo de Puerto Rico tú dijiste que se joda que se joda así dijiste yo no dije que se joda que además no tengo un miembro tan grande para que todo el mundo lo vea no, 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 tú sabes esas cosas son cosas de gente arrebata señores, señores señores, ese fue el revolú que se formó señores, señores entre la Comay y Manny Manuel ¡Viva Puerto Rico! ¡Viva Puerto Rico! ciertamente señores, señores ¡Viva Puerto Rico! la cosa es señores, señores que esto fue un tiri jala innecesario por demás de parte de la Comay se veía agresivo la Comay se veía agresiva diciendo ¡Coño! y hablando mal y pues obviamente Manny no sabemos qué rayos hacían ese programa pero eso fue lo que transcurrió luego de eso pues entonces es que Manny pues él sale 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 Manny molesto del programa vamos a ver si lo tenemos los visuales para que los puedan ver si no los tienen me los consiguen rapidito para que lo vean señores a Manny Manuel como sale sale molesto señores del programa con su manejo vamos a ver si logramos ¿verdad? poner esos visuales para que lo vean el visual completo de cuando Manny sale mire ahí sale Manny ¿verdad? caminando mire él se levanta y sale molesto ¿verdad? del programa y pues la Comay sigue hablando según me dicen eso con los muchachos que se ve ahí Manny ese es su manejo ¿verdad? con los que él sale molesto vamos a ver parte de ese visual para que vean como él sale molesto eso es lo último que sucedió ¿verdad? el pasado lunes y no es hasta hoy viernes en donde pues Manny hace estas expresiones de que pide boicot y cuando pide boicot lo que pide es que se cancele como se hizo aquella vez en Guapa que votaron salió corriendo de allá a la Comay la votaron de allá de Guapa y luego hace su regreso ¿verdad? años más tarde Mega TV pero vamos a ver vamos a darle un poco acá para el frente para que vean ahí a Manny Manuel ya parece que estaba molesto se levanta y se va ¿verdad? el asiento y la Comay sigue diciendo mire esto es lo mismo de siempre se va como molesto Manny Manuel del programa Tele11 junto a su equipo de trabajo que son los que menciona hoy le dan el parecer señores le dan luz verde a Manny Manuel para que comience todo un movimiento y esto señores esto es una guerra que va a tener ¿verdad? Manny Manuel con la Comay vamos a ver mírelo ahí a Manny Manuel con su equipo de trabajo saliendo del programa La Comay ahora bien esto es mi opinión con respecto a este boicot y Manny Manuel yo pensé que hasta eso de salir en el programa La Comay había sido un montaje y toda la cuestión de parte de Manny Manuel y La Comay porque en años anteriores Manny Manuel ha salido en el programa La Comay y yo lo que me pregunto yo sé que esa entrevista en particular le quedó muy fea a La Comay y que La Comay también a su vez pues le ha hecho daño a muchísimas personas a veces sin sentido ¿verdad? pero en este caso Manny Manuel no me explico yo cómo es que ¿verdad? Manny Manuel pide un boicot a un programa en donde él ha participado regularmente tengo aquí simplemente dos visuales que mostrarles a ustedes en el 2019 Manny Manuel estuvo en La Comay en el 2021 Jan Ruiz fue hasta su casa muéstrame ahí el video mire Jan Ruiz fue hasta su casa ¿cómo es que hoy Manny Manuel va a pedir un boicot a un programa al que él le ha dado cuando usted aparece en el programa de La Comay es que usted le da su aval no podemos Manny Manuel no podemos hoy porque te tocó a ti hoy porque estás enchismado con Coby y La Comay entonces ahora pedir un boicot a La Comay a ti nadie te mandó a ir a ese programa yo sé que quería tal vez aclarar estaba molesto con Coby y La Comay y quería aclarar una cosa yo puedo entenderlo pero yo creo que agravaste toda esta situación que se pudo haber solucionado como un comunicado de prensa y ya está listo La Comay que hablara lo que iba a hablar y ya está pero ahora este programa se magnificó este problema con tú llegar al programa y le das rating y le das view a La Comay que hoy estás pidiendo un boicot eso es lo único que yo me pregunto sobre Manny a Manny déjeme decirle una cosa Manny Manuel ya está viejo que si que si Manny Manuel está que si los amigos son los que influencian mire los amigos influencian a una persona de 15 16 años a Manny Manuel nadie le influencia déjese ya de cuento que si las amistades mire que amistades que si hombre va para 50 60 años ya Manny Manuel lleva años de carrera Manny Manuel bebe cada vez que le da la gana cada vez que quiere emborracharse y sale eso es asunto de él si él quiere perder lo único que tiene que es su carrera como cantante pues eso es asunto de él obviamente nos preocupamos cuando tiene un accidente que atenta contra su vida que atenta contra la vida de otras personas otras familias porque puede perder la vida Manny o puede ir a la cárcel se ha salvado pero también Manny Manuel lleva tiempo que está bien dentro de todas las cosas que le han pasado esto ha sido lo menos grave vamos a hablar las cosas como son ¿verdad? al punto de que la coma y le grite o lo trate de decir que estaba arrebatado eso no venía al caso ¿verdad? si que se quiere ayudar a Manny pues usted lo invita que le aclare y ya está ahí para afuera se acabó no buscar la confrontación ¿verdad? pero Manny Manuel ya está viejo ah si ya si quiere seguir bebiendo que bebe eso ya es asunto de él pero también por otro lado si no puede venir a pedir un boicot de un programa que él ha dado el aval que él ha estado ahí señores Manny Manuel ha estado en este programa en un sin número de ocasiones no ahora porque está enchimado quiere entonces venir a pedir un boicot esa es mi opinión señores esa es mi opinión eres un buscón de pauta no pero mire eres un buscón no pero no diga eso que él no él no está buscando pauta porque Manny Manuel le está es un tremendo cantante óyeme señores señores esa es mi opinión óyeme me dicen por acá óyeme ¿verdad? siguiendo con esto de Manny pues mire ya se resolvió el naranjito el pido disculpas y va a cantar gratis ahora tiene otro revolu que este es mi consejo para Manny Manuel es que se dedique mire a este programa que tiene de alcohol que si ha vuelto pues que se dedique a eso ahora mismo se cancela una presentación que tenía ya en Kissimmee Orlando y tiene que bregar con todo eso no han dado explicaciones a quien compraron las taquillas que van a hacer si van a hacerlo después nada señores así que tiene que bregar con lo que es su manejo su vida personal Manny y después olvídese si quiere entrar en Candela que no es lo que le conviene pues entra en Candela si quiere Manny Manuel así que ese es mi consejo para eso señores y señores me dicen esto es de última hora me dicen que se ha formado tremendo revolución en estos momentos entre Manny Manuel y la Comay Cobo Santa Rosa señores puños y patadas es lo que me cuentan vamos a ver esos visuales que los tenemos aquí en exclusiva para todos ustedes donde se enfrentan Manny Manuel y la Comay dale por allá dale a ver vamos a ver que es esto si, si, si y recibamos con un fuerte aplauso al DJ Future el DJ Future de corazones Manny Manuel señores en combate contra la Comay Manny Manuel Manny nos ha pedido tiempo porque quiere aclarar todo lo que está sucediendo Manny pero queremos que sepas que no estás solo ya vamos y Puerto Rico está contigo hurra para más allá señores de la Comay llegó la Comay hizo el cahuete que diga hizo Manuera ya sabemos que la Comay está molesta porque Manny la dejó hablando sola y nadie pero nadie deja a la Comay con la palabra en la boca eso es cierto eso es cierto rápidamente Manny se avalancha sobre la Comay está molesto está histérico parece un gato con rabia le está dando con todo peligro peligro hay un gato se le ven la patina la Comay la Comay es el estándar no no lo puedo creer el lampón de Jan le acabó de dar la traición a Manny la Comay está cogiendo más golpes que la vez que se cayó por el barranco para abajo ay Dios mío que le ayude a Manny que le ayude a Manny que le ayude a Manny ay Dios mío sí, sí y la Comay lo prepara y le aplica la super exclusiva y qué, qué, lo va a hacer sí, lo va a hacer la Comay se le dando una pela la última hora y definitivamente han acabado con Manny esto es todo para Manny está destruido se perdió al parecer perdió Manny Manuel llega Aníbal y Luisito Vigoró a salvar a Manny Manuel y Luisito Vigoró y Luisito Vigoró a salvar a Manny Manuel y la aplica la resaca desde Che a la Comay y sí, sí, sí Luisito manda al fondo de la botella señora profesional Luisito Vigoró llega y ahora sí que se formó el parir Luisito sacando los movimientos prohibidos a pasear a Manny Manuel dándolo todo en el trombón y Manny repartiendo a reparte cojo al público para bajar la nota porque hoy nos arrastramos por las conetas y que se jajó señora y señora ahí está estaba la pela ese video oye DJ Future ese condenado combate entre Manny Manuel y la Comay señora y señora oye son tremendos bambaranes así que señores usted se entera aquí oye rápidamente lo que está pasando denle like a este video si ahora me invito suscríbase a este canal y da la campanita si es que no lo ha hecho yo lo dudo mucho oye me siguen todas las redes sociales habidas y por haber como Don Goyo Don Goyo TV a través de Facebook Don Goyo TV a través de Instagram Don Goyo TV a través de TikTok mira llévatelo condenado que esto está caliente Don Goyo TV es un viejo hablador sepas de mis medio bochincheco te saca los trajos al sol pero no es paqueteo Goyo vámonos que vinimos eso digo yo que no es paqueteo que no es paqueteo lo que no es paqueteo Gracias.